Bueno, vamos a hablar ahora del Partido Revolucionario Institucional. Fernando Velázquez, gracias por incorporarte. Buenas tardes. Déjenme informarles nada más rápidamente que se está conociendo ahorita una nota de lo que está pasando en San Lázaro. El PRI designó a 16 vicecoordinadores, o sea, dependientes de César Camacho, que es el coordinador de la bancada, el exdirigente nacional del PRI. Son ocho hombres y ocho mujeres. Y bueno, Ortega, por supuesto, que fue su secretaria general, está ahí, pero además están los diputados electos Georgina Trujillo, Marta Hilda González Calderón, Yulma Rocha Aguilar, de Guanajuato, Marta Tamayo, Carolina Villano, Yari Tanos y Nancy Sánchez Arredondo. Por los hombres, Jorge Carlos Ramírez Marín, también exsecretario de Estado, Baltasar Hinojosa, Enrique Jackson, Tristán Canales, Jorge Carballo, Javier Guerrero, Álvaro Ibarra y Jorge Estefan Chidiac. Viene a colación porque, bueno, las derrotas que está sufriendo la dirigencia estatal del PRI, encabezada por Santiago García López, ya se notan también en las cuestiones políticas. Esta semana se designó como coordinador de la bancada PRI en San Lázaro, de la Diputación Guanajuatense, digamos, al abogado Ricardo Ramírez Nieto. Así es, que ha sido uno de los críticos más ostensibles, expuestos, que no se ha tenido pelos en la lengua para salir a criticar y a pedir la renuncia de Santiago García. Esta inclusión de Yulma Rocha forma parte de lo mismo. También Yulma ha señalado que no se le apoyó, que la dejaron sola. Y, bueno, falta ya nada más que la culminación de todo esto, que sea la coordinación de la bancada local, que seguramente no quedará en manos de Santiago ni de ninguna de sus gentes cercanas. Todo apunta a que será la diputada de San Francisco de Rincón, Lupita Velásquez, en una negociación entre grupos para una especie de decisión neutral. Sí, definitivamente yo creo que sí es algo natural y no va a ser la última derrota en cuestiones políticas. Lo que inició desde antes de campañas, ahorita ya está generando resultados lógicos, también porque Santiago García y su grupo cercano no ha cambiado su modus operandi, ¿no?, al frente del Comité Estatal del PRI. Y, bueno, lo de Ricardo Ramírez Nieto, pues faltaba más que no se mostrara así con la dirigencia estatal, luego de que, pues hay que recordar que fue la propia dirigencia estatal, acompañado de los delegados del CEN, quienes intentaron quitarle esta candidatura a la Diputación Federal. Y también hay que mencionar que es de los pocos que en las urnas logró su triunfo, ¿no?, porque dentro de toda la tragedia que fue el PRI, bueno, él logró... Yulma también, por ejemplo. Yulma también. Ricardo Ramírez Nieto, siendo de la corriente de Miguel Ángel Chico, pues de cierto modo sigue ese perfil conciliador que creo que la bancada de los diputados o quienes eran diputados federales en San Lázaro, pues era lo que se necesitaba, porque si te pones a ver a cada una de las mujeres, pues si hubiera elegido a cualquiera de las cuatro, si hubiera sido... hubiera provocado un encono, creo yo. Y Ricardo Ramírez Nieto de cierto modo no pertenece en absoluto a la... Teresa, Bárbara, Azul... Bárbara, Azul, Yulma y Erika Arroyo. Creo que son perfiles bastante fuertes. Y sería, bueno, el encono entre ellas mismas. Pero Ricardo Ramírez Nieto da eso, da un perfil conciliador y quitando y descartando también de manera automática a David Mercado, ¿no? Por ser parte de la corriente de Miguel Ángel Chico. Sí, lo platicaba con Fer hace unos minutos. No deja de llamar la atención y de asumirse como una medida disciplinaria el hecho de que antes de confirmar al coordinador general de la bancada, ya estás nombrando al coordinador de los diputados por Guanajuato. Es un cargo que es partidario, es, digamos, honorífico, por llamarlo de alguna manera, porque administrativamente y legalmente para el Congreso de la Unión... Es el que se entiende con el líder, se supone. Sí, sí, es el que encabeza las gestiones para el Estado, exactamente, pero es ya más bien una medida que han tomado los partidos. Realmente, legalmente, el Congreso de la Unión no pide a un coordinador por Estado. Hacen esta estructura de coordinadores y subcoordinadores. Entonces, todavía no estaba definido esto cuando ya nombran a Ricardo Ramírez Nieto. Este nombramiento de Ayol Marrocha es un segundo revés para Santiago García porque se queda sin cartas fuertes en el Congreso, eso por un lado. Por el otro, el hecho de también no... Que ya se haya aplacado su aspiración para coordinar la bancada local no deja de llamar la atención, porque lo obliga a tomar una decisión, a decidirse por una y por otra. Y él se decide por la dirigencia. Hasta donde sabemos, él quiere mantener la dirigencia estatal. Pero la dirigencia, ¿para qué? Ya no tienes capacidad para hacer nada más. Yo, la verdad, creo que la apuesta es hacia el vacío, porque no queda muchos argumentos para que se mantenga... O sea, no le va a poder tomar el teléfono para llamarle al coordinador a los diputados en San Lázaro. Exactamente. Tampoco para hablarle a su coordinador aquí en el Congreso. Está completamente desarmado. Está viviendo tiempos extras. Es un cascarón vacío ya esa dirección. Me están dejando también vivir tiempo. Los alcaldes mismos no creo que lo vayan a hacer mucho caso. Además, el poder se huele. Cuando se está yendo de las manos, eso va a quedar abandonado totalmente. Y hay una última señal. Precisamente son tres comunicados de prensa. Los últimos tres que ha enviado la dirigencia estatal es intercambiar las ideas por las acusaciones, los señalamientos, las diatribas. Se ven acorralados y a la defensiva, ¿no? Son tres comunicados. Los últimos tres comunicados de la dirigencia estatal son retóricos. Y en contra, tú lo trabajaste, Fer, uno de ellos, donde apóstata les llamaba a los... Con ese término tan religioso, a los adversarios. Vamos, en este caso denostó, sin mencionarlo, a los denunciantes que en este momento tienen encima, que son aquellos a los que les pidió una fuerte cantidad de dinero por una encuesta cuyos resultados no son malos. No solo es una ofensiva política, hay una ofensiva legal y con hechos, ¿no? Y creo que también el tema de las casas va fatalmente a tocarlos. Incluso ya esta semana, bueno, Miguel Ángel Chico, quien se ha mostrado crítico de una forma bastante abierta hacia Santiago García, señalaba eso, ¿no? Que existe la posibilidad de que Santiago García al final no ocupe su cruz en el Congreso local. Arroyo habla de que lo expulsen. Exactamente, debido a los causas legales que puede tener estas denuncias penales que hay en su contra por el cobro de encuestas. O sea, ya nos estamos pasando el ámbito político, las acusaciones, al tema legal que finalmente es el que puede tumbar, si no lo hace antes la dirigencia nacional en manos de Manlio, puede tumbar a Santiago García de un puesto al que se aferra de una manera, pues, sin sentido, no tiene y sin argumentos sólidos. Y al que llegó probablemente sin proyecto. Y falta lo peor, que el propio Gerardo Sánchez lo vea como un lastre, como un peso muerto y ya también lo abandone para poder proseguir con sus ambiciones políticas. Y hay algo muy sintomático de lo que mencionas. Las primeras palabras de Santiago García cuando se le fue a cuestionar el asunto de las fraudes con los apoyos de vivienda era pregúntenle a la CNC, la CNC es la que tiene que responder, la CNC es la que tiene el... vamos, no se hace responsable del PRI por lo que haga la CNC, bueno, la CNC se hizo responsable de impulsarlo como dirigente. Entonces habla de un cierto, quizás no distanciamiento total, digo, yo creo que están en perfecta comunicación Gerardo Sánchez y Santiago, pero sí ya empiezan a tomar su distancia, empiezan a ver qué tanto pone en riesgo Santiago García por la CNC y qué tanto la CNC pone en riesgo por Santiago. Creo que están en ese momento, habrá que ver qué definición toman porque tienen que tomarla ya. Por cierto, los cambios en el Gabinete Federal pueden traer consecuencias. Sedatus, Rosario Robles, probablemente Rosario no quiera cargar con estos malos manejos en los que seguramente se inmiscuyeron algunos funcionarios de la Comisión Nacional de Vivienda porque es obvio que el programa sí arrancó con perspectivas y luego se frenó de pronto y también los descobijan desde México, desde distancias oficiales. Sobre todo porque quién es, tanto Santiago como Rigoberto Paredes, a nivel federal, o sea, quién sale perdiendo más, Rosario Robles, tratando de respaldarlos a ellos o simplemente cortando de tajo un problema que puede crecer. Y Rosario Robles está ávida de tener un reconocimiento ya, o sea, después de un trabajo muy parcial, muy mediano, en la Secretaría de Desarrollo Social, pues en Sedatus tendrá que tener un cierto protagonismo, que no tuvo su antecesor, que fue ahí como que emergente. Porque ya Murillo Carama iba de salida y más bien después de la golpiza de la Procuraduría General de la República, sí, no tenía mucho para donde hacerse. Bueno, es curioso, se cumplió la tradicional medida prevista de mandarlo de embajador a algún país. Entonces, retomando, Rosario Robles tiene que tomar medidas, sí es evidente, hay focos rojos en esa parte, porque sí hubo un aval por parte de algunos funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a través de Gerardo Sánchez. Vamos, lo que está revelándose a últimas fechas con este asunto de los fraudes de vivienda es eso. Hay un mecanismo que ya tenían ellos preestablecido, el hecho de que se prestaran las oficinas de la CNC para que estos presuntos operadores o presuntos gestores sociales de la CEDATU o de la Comisión Nacional de Vivienda trabajaran, no es menor. Estas oficinas, quiere decir que había un acuerdo integral de utilizar finalmente la estructura de la CNC para promover estos apoyos. Que yo repetiría lo mismo que la semana pasada, que en este operativo se pasaron de la raya porque ya afectaron a inocentes, afectaron a gente que no tiene nada que ver con una contienda interna y mucho menos del PRI. Muy bien. Bueno, pues hay que estar atentos también, aparte de lo que pasa en el PRI, que yo creo que ya es solo cuestión de tiempo. Exactamente. ¿Cómo va a salir Santiago? ¿Quién va a quedarse? ¿Logra negociar algo? ¿La secretaria general que pertenece a la corriente Miguel Ángel Chico se queda? No sé, pero lo que sí no puede seguir es una dirigencia vacía con un sector mucho más dinámico entre sus alcaldes nuevos, Miguel Ángel Chico que viene con el evento de Copa, de la coordinación esta latinoamericana de legisladores en unos días más, el propio Arroyo que aunque deja la Diputación Federal va a estar en un activismo social y en Guanajuato. El hecho de su cercanía con Mario Fado Beltrones también llama la atención. El rebote de lo de Santiago genera el impulso de tanto Miguel Ángel Chico como Francisco Arroyo que creo que ahora para el 2018 serán los grupos más importantes. Llama la atención una cosa, la alianza que mantienen hasta el final, Santiago y Bárbara Botello, reflejada en las declaraciones de hoy de Martín Ortiz, Martín y Bárbara no han querido sumarse a las diatribas contra Santiago y lo siguen defendiendo y eso puede sumarles una derrota más a ellos también. Sí, aunque cuando Mario decida remover a Santiago creo que ellos jamás van a tratar de respaldar No, 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 pero van a quedar muy vulnerados también, a lo mejor ya no logran mantener ni el PRI de León en un descuido. Bueno, y finalmente yo diría nada más atentos con lo que va a pasar en las delegaciones federales tras los cambios en México. Claudia Navarrete, que va a pasar con ella ese de sol, ¿no? ¿Cuáles dependencias que podrían tener ahí movimientos? Pero bueno, no sería inmediato. Muchas delegaciones que el grupo de Santiago García obtuvo, ¿no? Delegaciones federales. Sin sustento aquí y luego ya sin sustento allá. Exactamente. El contexto es el peor escenario que puede tener Santiago en este momento. No es ya una crisis local. Esto ya tiene repercusiones nacionales. Cerramos con esto. Cerramos. Muchas gracias. Gracias a Fernando Velázquez y a Javier Bravo. Soy Arnoldo Cuellar y le deseo un buen fin de semana. Nos vemos aquí el lunes en punto de la una de la tarde.